Bueno a todos chicos, que tal estáis? Seguimos He aumentado alguna chocita que tal He puesto algún almacén de recursos mas Y nada, pues hoy que vamos a hacer? Vamos a empezar con la rueda Eh, parece insuficiente para nuestros animales Ah, porque hay que sacrificar un montón de animales Tenemos muchísimos animales Hay que sacrificar a muchos de ellos Vale, vamos a ver como lo de los carros Vamos a ver como lo hacen Vamos a ver como lo van construyendo y tal Vale, hay otro almacén con recursos Las cargas de trabajo siguen siendo muy altas Por eso estoy haciendo más chozas para 72 personas Sin poner nada En plan, sin llegar a poner nuevas cosas Me emburro por 150, me lo pienso Los atuendos de lino se ven Los puedo hacer bastante porque tengo un montón de animales Y además tengo el sobra Y con esto lo que voy a hacer es otro carro más Que no es ninguna tontería Cerdo se ha sacrificado Deja que lo han sacrificado Perfecto Ahora lo que necesitamos es que el máximo son 10 Nos viene bien porque en estos los cerdos tenemos un huevo de carne Tenemos una auténtica locura de carne Como veis Una auténtica locura de carne Vamos a poner una zona de tala de árboles aquí Para tener también madera cerca del De nuestro puesto Porque eso es lo que más escaseamos Leños es lo que más escasea Si lo he dado a los leños es lo que más escasea Vamos a indicar que esto tiene prioridad Ya, debería venir un burro Y listo Bueno, han nacido cuatro cerdos Con eso a tomar por saco Muertos Ah, viene el señor con el este y se lo lleva Parecen tigres, más que perros Estos son 3-7-5 3-7-5 sí que no te puedo dar Es que no tengo 2-50 es lo máximo que te puedo dar de aquí Perfecto Domestigación de ganas Y así me ahorro Este y lo siguiente día Es ir a la edad del bronce Que no la voy a domesticar Pero bueno Es verdad que he perdido un montón de materiales Estos y demás Pero no tengo ningún problema Porque estos hombres se ponen a ello Y me los subsanen en un momento No le vamos a necesitar Pues hacer más cuero y tal Pero vamos Que no tengo ningún tipo de problema Están aquí ya las cuero haciéndose bien Así que nosotros lo que vamos a poner a hacer Es la metalurgia Carbón vegetal Vale, la zona del orfebre va a estar por ahí Le vamos a poner todo yo creo detrás del bicho este La zona del orfebre va a ser aquí En el mismo modo necesito El horno Y a su vez necesito El foso de carbón vegetal por aquí Ahí están todos ya construyendo Hay un montón de ellos ahí Vale Una producción de cobre No tienen vestimentas ligeras Se están haciendo Límite Quiero 20 de carbón vegetal Y quiero que os almacenéis en Tenéis una choza de almacenamiento Aquí al lado Entonces claro Estos ya son lanzas De De cobre Podemos decir que Por ejemplo Las lanzas las podemos hacer de cobre Las lanzas solo de cobre Y el resto no Y el resto que siga así No Las lanzas que sean de cobre Las lanzas Sí que sean de cobre Totalmente Estoy Ah vale Lo que pasa es que es de todo Si no estoy Mal informado Lo que pasa es que Es como que se hace Es como que se hace Es decir Vale Se van haciendo de todos Los estos que hay En plan Se van haciendo de todo Lo que hay Vale Vale Ya entendí como funciona esto Hay otra mina de cobre Y con esto Pues iremos haciendo Pues todo lo que se pueda De cobre Este ya está fundiendo Algo de cobre Y lo van trayendo Por acá Del mismo modo En el pozo Vamos a hacer otro pozo Por ahí Y vamos a hacer Otro pozo por ahí Y este ya está haciendo Cosas de esto Lo voy a dejar aquí Y aquí también es Un hacha y demás Está todo al 50% Que es lo que estábamos buscando Pero así Así Todo no se hace Lo mismo Con lo cual Pues tenemos Más recursos Que aprovechar Que me viene Bastante Bastante bien En breve Pasaremos a la edad Del bronce Del cobre No sé si hay alguna Cerca de cobre más Me refiero Utilizable Para nosotros Por ejemplo Mina de Mineral de cobre Quieras o no Podéis hacer aquí Una mina de cobre Es aquí Eso es hierro Esto es estaño Esto sí que es cobre Aquí puedes hacer otra Aquí hay bastantes cosas Que sí que puedes ir haciendo No han parado por aquí No hace mucho Porque tampoco hay tareas En cola En plan Tú sí porque tienes 15 de límite De cada Tú tienes 20 de límite De carbón vegetal O sea que luego hay que moverlo Y eso es donde ya La gente Más paga ya Para mover las cosas Lo que necesitamos es Mampostería Que no sé cuánto valdrá Son 30 en total Puntos de mampostería Mampostería Podemos hacer un hueco Perdón Almacenes Todos los Madre mía Con mampostería Vamos a poder hacer Un montón de cosas Con mampostería Nos vamos a parar Dos o tres capítulos Bien ricos Haciendo cosas Me mola porque van haciendo La mitad de una cosa La mitad de otra Sabes en plan No es ahí lanzas de hueso Lanzas de silex Lanzas de silex Me acuerdo en los carros Es eso Que es que llenas Un montonazo Entonces recoges la producción Mucho más rápido Entonces ni le daremos Buscar Algún burro más Al que poderle meter Un carro De estos Todo esto es un burro Pero es Está solo tío No tiene sentido Estuviese con alguien Esto es una cabra Aquí suele haber muchos animales No hay ni un burro Un burro salvaje Necesito que vengáis A por todos estos burros Que están a tomar por saco Pero yo que sé Nos falta madera Por un tubo No me falta madera Falta leños Porque por aquí hay una zona De recogida No hay ni un burro Falta leña Es lo que más nos falta, la verdad Pero vamos Aquí hay un bicho que está pidiendo eso Ah, no Es que estos no son árboles nuestros, mierda Vale, hay que moverlo ahí Hay demasiada carne, tío Supuestamente el límite de carne es 50 Tengo que utilizarlo para venderlo, en cuanto venga el mercader Tengo que moverlo ahí, tío Tengo que moverlo ahí, tío 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 Hombre, hay un montón de gente Haciendo actividades, pero es que también somos un montón de ellos Hay que aguantar como sea Tengo que construirle jodas espirituales para que... Pueden ser de estas, que esté haciendo, si está haciendo, tío Relajaos un poco, hombre ¿Qué están haciendo? Hay... Hay lana por un tubo, lo que pasa... No es lino lo que necesitamos Lino hay Lo que pasa es que tiene que hacer, pues esto Que haga prisas, hostia Señor mercader ¿Qué tienes? Mira, dame paja, aunque sea Y llévate comida Porque una oveja 112, pues, te puedo dar Así que vamos a dar comida Dame una oveja Que sea para que regármela Para reducir un poco los almacenes de comida Porque es que es una locura Va a reventarlo Va a reventar los almacenes de comida Y eso sí que no me lo puedo permitir Vale, lo único que voy a bajar es el límite de cerdos A cinco Tengo seis carros Una construcción de carro más Por si acaso Venga, lo burro es mucho más rápido Mira que rápido recogen y tal Se trae la cosa muchísimo más rápido Más veloces Joder, ¿qué ves ahí? Está en ello, tío Es que no, no, no puede ser Tampoco puede volar, ¿sabes? Desde el confeccionador El pobrecito Se nos ha cargado, o sea Se nos ha cargado Yo imagino que cuando tengan ya más armas mejores Pues podrás atacar fácil a esta gente Esto darle prioridad Así que cuando termine sube esto a siete Entonces si sube a siete Ya tenemos a todos los borros Iba a decir A todos los burros con sus cosas Mercader, ¿qué me traes ahora? No quiero nada Tengo ya siete burros Tengo ya siete burros y soy muy feliz Vale, siete carros para siete burros Bien, ya están listos Perfecto, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Y en el siguiente Nos haremos directamente La edad del bronce Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!